¡Suscríbete! 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 ¡Le pongo sendear el tempito pa' que se lo dedique a su suegra! ¡Tu mamá no me quiere ¡Dice que soy un mabú! ¡Cántaselo por sus suegras, sí señoras en lo cheguero! Dice que soy un pelado Y un barba jante ¡Yahoo! ¿De ti que se va a su suena? ¿Sapalba? ¿De ti que se va a su suena? que soy el diablo y toda la mayordomía tu madre me odia y por más que le diga le hiciste y le repita que te quiero que yo sí te quiero arriba las manos, mi chico, mi amor y lo va a creer es maluca, andale la madre y como puede trabajame en la nambre para que se vea bonito para que se vea chico por qué será tan mala por qué será tan cerrada por qué será que no entiende que soy así que yo soy así es que sólo se trata de vivir a ti amo a ti amo a ti amo por qué no me querrán que lo amén A ti amo sobre el dolor sobre el dolor ¿A dónde sale la Comisión Gorda y Cholora? 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 ¿A dónde sale la Comisión Gorda? ¿A dónde sale la Comisión Gorda y Cholora? 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 ¿A dónde sale la Comisión Gorda y Cholora?